señoras señores bienvenidos de nuevo al canal quiero hacer vídeos de este tipo vídeos de noticias retro por ejemplo este que estáis viendo en pantalla la compañía retrobeat va a sacar va a editar este undercover cops que es un beat en up que salió únicamente en japón en la super famicom y en este caso lo va a editar para el público tanto estadounidense como europeo estáis viendo aquí pues en la página de retrobeat donde yo he metido lo venden en limited rat games pero esa es la versión americana entonces aquí podéis ver imágenes del juego si estáis viendo en pantalla con un poco los personajes rosa no sé qué rosa félmonde y lo que contiene la bueno aquí puede elegir la región no lo que contiene pues cada esta edición coleccionista es un muñeco digamos de de rosa de uno de los personajes del juego el cartucho que aquí veis la versión americana pero el cartucho está en español unas instrucciones en color que eso ahora es novedad en nuestra época no pegatinas un certificado de autenticidad y varias cosas no varios coleccionables aquí un acrílico las fichas de identificación de los personajes en un sobre confidencial muy bonito muy bonita edición y a un precio de 69 dólares en españa me parece son 65 euros en europa esta es la edición europea que estáis viendo por el cartucho y donde lo venden en europa 65 euros lo que lo que he dicho en estas páginas yo he metido en street league y limited porque una página conocida y aquí tendríamos las ediciones tendríamos este undercover cops por 45 euros y por 20 euros más este undercover cops collector está en preorder hasta el 12 de marzo de 2021 y como casualmente pues tengo aquí la consola una consola en el que podemos jugar al undercover cops y el sd2 snes vamos a probarlo un poquito para que veáis cómo es el juego porque claro si os decantáis por comprarlo no pues cómo es el juego aquí estoy con el mando original no no voy a jugar hoy con el arcade steve y como veis pues está en japonés porque este juego salió en japón nada más vamos a ir pasando un poco bueno pues este juego este es el beat es un beat en up beat en up de iren y de varie que son las dos compañías y vamos a jugar vamos a jugar para que veáis bueno las opciones viene traducido al inglés supongo que en español no estará dificultad normal vamos a poner más vidas tenemos máximos 5 vidas vale perfecto y salimos y la verdad es que pinta bien pinta bastante bien yo juego un poquito no lo conocía la verdad no lo conocía este sería grande como vamos a vamos al lío bueno al principio como todos los beat en up hay aquí selección de personaje vamos a seleccionar a rosa ama rosa y como veis la estética bastante chula se podría decir que la traducción han del cobertos pues sería policías como como decirlo de paisano bueno aquí estamos viendo el juego policías encubiertos o de incógnito digamos infiltrados yo lo diría mejor dicho infiltrados policía infiltrados y tiene aquí si le das dos veces bueno aquí estoy cobrando vale si le das dos veces ahí a la derecha y luego el botón de puñetazo bueno aquí esto es muy bizarro esto es este mástil ¿no? va golpeando ya lo bestia y va rompiendo lo que es el tiene un golpe especial es este que quita vida como todos los golpes especiales la verdad es que no parece un juego muy fácil porque te quitan bien de vida o sea no hay daño hay bastante daño la verdad es que lo del pilar ese que coges y revienta a los enemigos esta muy chulo no vamos a ver mucho del juego solo los primeros minutos para que veáis un poco como se las gasta el juego pero está bastante bien o sea por lo que he podido jugar este hay que tener cuidado me ha dado, me ha dado, me ha dado y se ríe el tío las animaciones están bastante bien ¿y este qué significa? tengo 10 estrellas ahí pero no sé no sé para qué vale lo he cargado un pescadito puedes tirar los pescados de la lonja me ha molido el ratón puedes cogerlos, los sprays son de buen tamaño también o sea, estáis viendo que no está mal enemigo en pantalla creo que hay 3 nada más como siempre en Super Nintendo pero aquí llevo como un trozo de viga y este parece ser el enemigo he tirado un trozo de viga parque, se llama el enemigo la verdad es que está muy chulo el juego y que hagan estas ediciones para el público que no lo pudo disfrutar como nosotros está bastante bien vale, no vale excesivamente cara la edición trae más cuenta esta edición coleccionista que la otra porque son 20 euros solo más trae más cuenta hostia me ha reventado me quiere expulsar me quiere dejar ahí en la prensa yo también cabrón toma ahí que buena mecánica la verdad es que está bastante bien el juego acabamos de completar la primera misión y solo quería eso enseñaros brevemente el juego un poquito de gameplay bueno aquí esto se ve que va a saber cuánto se ha cargado la puntuación rosa que está así undercover cops cuidado que el juego suele quemar a esto no le queda no sé lo que dura el juego porque ya os digo que yo no estaba en mi radar si le das dos veces a la patada y al salto o sea si le das la patada y al salto a la vez también hace el golpe especial ¡esto no! que brutalidad no se puede que brutalidad no istia tengo que ver ¡Soy un caragota! ¡Ahhh! ¡El caragó hace la vida! la rumah que del anoche ahí hay otro desbate de la banda desbate que me da, que me da que me da si quiero hacerle el golpe este es mejor hacerle la patada a esta por golpe especial no está nada mal bueno, la típica fase de ascensor de los bitner dale no tengo golpe especial son como gatitas bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí pues lo vamos a ir dejando aquí bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado habéis visto esta nueva reedición de retrobeat del Undercover Cops que es este juego beaten up que la verdad tiene muy buena pinta nosotros en Europa y en Estados Unidos también nos lo perdimos de sprites, de animaciones de jugabilidad habéis visto que se ve muy bien y se juega muy bien y es una buena posibilidad pues si estáis buscando algún juego así de Super Nintendo nuevo pues aquí tenéis este Undercover Cops Collector Edition que lo venden por ejemplo en Strictly Limited y nada ponedme en comentarios que os parece el juego darle al like si te ha gustado el vídeo ya sabéis suscribíos si todavía no estáis suscritos al canal y darle a la campanita para estar notificados de las novedades del canal un saludo a todos y hasta la próxima